¿Qué es el plan 2929 del BID? 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 Vamos a terminar cometiendo un error en una decisión política. Aquí han estado candidatos a concejales, concejales selectos, algunos que están bastante lejos en la lista, pero el principal involucrado en esto, que es el que va a gobernar, Luis Pica, no está. ¿Qué te parece? Bueno, sería muy importante que yo lo deje, o sea, mi responsabilidad hasta el 10 de diciembre es continuar con la gestión de este proyecto. Me parece que es muy importante que, como bien decís vos, que el intendente electo se exprese porque, en definitiva, como lo dije recién, nosotros hemos hecho todo el proyecto. Esto se va seguramente a adjudicar ya en la gestión de él, o sea, que ya va a ser una decisión, sin lugar a dudas, que la va a tener que tomar el nuevo gobierno. ¿Te vas a enojar con Capelino? No, yo lo digo siempre, con José tengo un aprecio en lo personal muy importante, lo respeto, y por eso le digo que, como estamos hablando de una transición ordenada, lo que me hubiese gustado es que todas estas preguntas que lo hizo en algún medio, que me las hubiese hecho personalmente y que con todo gusto se las iba a dar a él y a quien me lo pidiera.